Plata Informativo al Minuto Estamos en natalicio del prócer Gregorio Urbano Gilbert y aquí a mi derecha cuento con Manuel Emilio Gilbert es un comunicador de mucho prestigio en Puerto Plata y con él conversaremos acerca de este natalicio y de los proyectos que se han dado para que se haga una ley y así tengamos también un día de natalicio del mismo nombre Manuel, como no, es un placer inmenso estoy muy contento de estar en tu programa en una fecha tan importante que aunque no es el día del natalicio de Gregorio Urbano Gilbert Suero ya que él mismo se conmemora el 25 de mayo pero por circunstancia fuera del deseo de los organizadores del acto en su honor del día de hoy durante el cual estuvimos rindiéndole el ohor a ese gran patriota puerto plateño y además inaugurando este mural hermoso pintado por Alex Jiménez y un equipo de pintores especializado en este tipo de variedad del arte de la pintura si lo celebramos en el día de hoy porque quien iba a presidir este acto era el ministro administrativo de la presidencia en funciones Igor Rodríguez Durán pero tú sabes que hay un temporal en la República Dominicana el presidente Luis Abinader está fuera del país cumpliendo con una misión de sus funciones como responsable del poder ejecutivo de nuestro país por el Vaticano por Italia y también por otro país de Europa entonces tuvimos que mover la fecha del 26 del 25 de mayo a este día 27 de mayo también pero todo ha quedado muy bien conforme a lo que yo he podido percibir ha habido una gran asistencia las autoridades nos han dado un gran apoyo los mismos que los amigos de la prensa así como también otras personalidades que acogieron la invitación que con tanto gusto le cursamos para que nos acompañaran en el día de hoy Gregorio Urbano Gilbert un hombre humilde como su familia nativa una parte de la zona de la Isabela y otra de las Bahamas y otra de Santo Domingo porque allá fue que él casó con Altagracia Pagán y pasó los últimos años de su vida una vida accidentada ya que él se fue apenas siendo un mozalbete de Puerto Plata para la Sultana del Este San Pedro de Macorís donde llevó a cabo su gran hazaña aquel histórico e inolvidable 10 de enero del año 1917 cuando las tropas interventoras de los Estados Unidos hoy ya van el país hacía pena menos de un año porque ellos llegan al 16 y es el 10 de enero del 17 cuando Gregorio Urbano Gilbert lleva su ataque a una parte de la tropa estadounidense acantonada en el muelle de Macorís donde la emprendió a balazo proclamando su disposición a morir en ara de protagonizar un acto en defensa de la patria que estaba siendo intervenida por tropa yanqui de ahí comenzó toda su peripecia que lo llevó al este del país donde estuvo luchando al lado de las tropas irregulares de Juan Evangelista después de ahí cuando los americanos redujeron la guerrilla de Juan Evangelista se fue a residir a un poblado un poquito alejado que le decían Tamare no sé si era un paraje y no sé si para esa época la jaiba que era a la comunidad a la que pertenecía Tamare duró un tiempo fue llevado fue llevado allí por Silvano Reynoso que era pariente de su madre Narcisa Suero y luego de un tiempo parece ser que los americanos se dieron cuenta de que Gregorio andaba por ahí lo sacaron y lo llevaron a Monte Cristi donde comenzó a elaborar en una impresora y fue chibateado por un hombre de nombre Rafael Dolasco lo apresaron lo llevaron a Santo Domingo lo encerraron en la torre del homenaje de la fortaleza Osama lo condenaron a morir ahorcado sin embargo hubo un movimiento de opinión pública en el que intervinieron varios medios de comunicación y una gran cantidad de personalidad y lograron que le conmutaran en principio lo que la sentencia dictaba que era pena de muerte por pena de prisión y luego luego la campaña siguió y el reclamo llegó hasta los oídos de Woodrow Wilson que era el presidente de Estados Unidos y este le conmutó la pena y salió en libertad en el año de 1920 y pico por ahí y ahí el 28 se va para Nicaragua se incorpora al ejército de hombres libres que dirigía Augusto César Sandina y ya tú sabes toda la peripecia que él pasó en la montaña de la Segovia combatiendo también a los americanos en esa nación centroamericana luego vino aquí y en 1965 ya viejo enfermo eso no lo detuvo y estuvo alentando a la tropa constitucionalista que una vez más enfrentaron a los Estados Unidos durante la intervención de 1965 gracias a Eury Cabral destacado periodista dominicano que utilizando sus excelentes relaciones con el poder en ese momento logró que se emitiera la ley 162 guión 19 mediante la cual se declaró a Gregorio Urbano Gilbert héroe nacional se escogió o designó el 10 de enero de cada año como su día nacional y como si todo eso fuera poco se designó con su nombre el puerto de San Pedro de Macorí Puerto Plata tiene que estar orgullosa de tener entre sus héroes a un hombre humilde pero con un corazón patriótico sin límite como es Gregorio Urbano Gilbert por eso en el día de hoy el pueblo de Puerto Plata ha dicho presente en esta actividad para rendirle una vez más los honores a que se ha hecho merecedor gracias Manuel tenemos mucho que aprender y mucho que contar acerca de este prócer puertoplateño Gregorio Urbano Gilbert Plata informativo al minuto